La violencia no cesa en la capital del Valle. Este fin de semana estuvo marcado por muertes violentas reportadas en la ciudad, dejando víctimas entre los 15 y 47 años de edad en los barrios Manuela Beltrán, El Vergel, Rodeo, Pance, entre otros. Infortunadamente tenemos que hablar de cobardes agresiones contra mujeres, como es el caso del doble homicidio contra dos hermanas perpetrado por parte del compañero sentimental de una de estas. Igualmente la tentativa de homicidio contra un adolescente de 15 años quien fue impactada en nueve oportunidades por parte de su novio cuando la observó dialogando con otra persona. Otro de los casos ocurrió en el sector de Pance, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres que habían llegado desde Nariño. A pesar del aumento de 108 asesinatos en este mes de septiembre, este año se han registrado 783 muertes violentas, 47 menos en el mismo periodo del 2019, cuando se tenían 830 asesinatos en la capital del Valle.